Ok, vamos a hacer esto rápido Aunque ha sido divertido Son 6 páginas, ¿vale? No hay mucho que decir, es un chiste Este capítulo, pero bueno, buenas Me acabo de ver el capítulo Se ha grabado eso, ¿verdad? Me acabo de ver el capítulo 91.2 Final De Uzaki Es un chiste, ¿no? Continuamos, no lo dejamos Está divertido, pero no tengo mucho que decir Así que ya sabéis, si os suscribís Con la membresía va gratis a los miembros Preguntármelas Blablabla Blablabla Y que más Comentarios, likes y otras cositas Vale, pues nada Tenemos como la madre de Uzaki Piensa que siempre debe haber algo malo, ¿no? Y de repente Senpai le pregunta ¿Cuánto mide? ¿Cuántos centímetros tiene? No Claro La madre de Uzaki se refiere a las tetas Pero antes de que haya ganado El senpai dice que mide un 1.80, ¿no? Y la madre dice que mide 1.48 La madre de Uzaki La madre de Uzaki Mide 1.48 Es una puta loli Pero se ve que la madre de Uzaki mide menos Lo cual cabrea a Uzaki porque tiene un complejo de satura Y mide 1.45 Sí, Uzaki tenemos de satura 1.45 Senpai intenta animarla Pero básicamente dice que Que puede ser una botas con plataforma De lo cual le cabrea más Y ya se acaba el capítulo Solo es un chiste Donde descubrimos que bueno Lo que mide las waifus Ya está Así que Da like La madre de Uzaki